exactamente las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos en este viernes feliz inicio de semana comenzamos el resumen informativo en la página de noticias PBI de noticias PBI Nayarit punto com vinculan a proceso a ex funcionario de Tototlán en Jalisco por hostigamiento sexual el ex director de padrón y licencias de Tototlán Jalisco fue vinculado a proceso por los delitos de hostigamiento sexual en contra de la dignidad de las personas y abuso de autoridad el ex funcionario fue acusado de hostigamiento sexual por su subalterna Diana su caso fue ventilado en las sesiones de Cabildo pero el presidente municipal Sergio Quesada actualmente con licencia minimizó la situación al grado que también revictimizó a la denunciante y la acosó afortunadamente la justicia actuó y este hombre ha sido vinculado a proceso en información también interés te confirman que uno de los ejecutados en Zapopan era el Alexis líder de la unión Tepito ante el servicio médico forense acudió la madre del fallecido quien corroboró que es Alexis M por lo que pidió que una vez que se concluyan los peritajes forenses se le entregue el cuerpo de su hijo la fiscalía del estado informó que el hombre asesinado en un auto de lujo en Zapopan ya fue identificado por un familiar se trata de Alexis Martínez el Alexis presunto líder del grupo delictivo la unión Tepito ante el servicio forense acudió la madre del fallecido iba como copiloto en una camioneta BMW que era conducida por Sergio Adrián también los acompañaba una tercera persona quienes al circular por la avenida servidor público y paseo real a la altura del trompo mágico un sujeto en una moto y con una mochila de repartidor de plataforma les disparó según informaron testigos Silvana Beltrones cerró cuenta con 10.4 millones de dólares en Andorra país principado en Europa esta cuenta la cerró en 2011 pero el dinero se quedó allá cuando la senadora cerró su cuenta en PPA el dinero se quedó en Andorra pues transfirió los fondos a la cuenta del abogado y político mexicano Luis Alejandro Capdeviel quien fue diputado suplente de Manlio Fabio Beltrones y socio de Silvana en una empresa inmobiliaria nuevas evidencias publicadas en el país confirman que la senadora priista Silvana Beltrones Sánchez hija del influyente político Manlio Fabio Beltrones si tuvo una cuenta bancaria en la polémica banca privada de Andorra con 10.4 millones de dólares pero la cerró en 2011 por temor a que las autoridades mexicanas se enteraran de su existencia tarde que temprano se enteraron ahí están las informaciones identificaron a jóvenes ejecutados en mezcales vaya tragedia la que ocurrió en las últimas horas de anoche en las primeras de este viernes se trata de Santiago Hernández y Héctor Fercho Molina quienes fueron asesinados durante la noche en el estacionamiento de una tienda kiosco donde les dispararon directo en la cabeza autoridades confirmaron la identidad precisamente de las dos personas que fueron ejecutadas a balazos en una gasolinera de mezcales de quienes se dio a conocer que se trata de dos jóvenes de 22 y 26 años de edad a los que les dispararon directo a la cabeza quitándoles la vida casi de manera instantánea fue el papá de uno de ellos quien los identificó se conoce en torno a los hechos que esta información se originó al módulo de emergencias de c4 en donde el personal que atienden las llamadas de auxilio en el 911 fueron alertados de que en el estacionamiento de la tienda kiosco y la gasolinera que se ubica por la calle iturbide en el cruce con la avenida emilio m gonzález en el poblado de mezcales esto en nayarit se encontraban dos personas lesionadas que habían sido agredidas a balazos identificaron a los jóvenes ejecutados en mezcales también déjeme comentarle que la fiscalía general de la república mediante cateo pues realizó el encautamiento de 22 toneladas de maíz que habían sido robadas y la fiscalía general de la república también asegura 7 kilos de cristal en una empresa de paquetería es un gusto y un placer que me acompañen la tarde de este viernes hoy es el día mundial del glaucoma a partir del año 2008 se viene celebrando cada 12 de marzo el día mundial del glaucoma es un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que pueden ocasionar la ceguera del paciente producto de una degeneración progresiva del nervio ocular actualmente el glaucoma es la segunda causa común de la ceguera lo padecen alrededor de unos 60 millones de personas en todo el mundo y se estima que para este año la cifra suba 10 millones más en realidad se trata de una enfermedad incurable pero si se detecta tiempo se puede frenar su avance y garantizar que la persona puedas ir viendo por muchísimo más tiempo incluso puede llegar a fallecer de manera natural antes de perder la visa y la vista totalmente registrate ya al programa de uniformes y zapatos escolares esto es del 4 al 12 de marzo a través del portal uniformes punto puertoballarta punto gov punto mx a ver me está tintineando muchísimo el celular hay mensajes de parte de nuestro compañero adrián de los santos y es que lamentablemente sigue habiendo violencia en bahía de banderas balacera en bucerías en este momento en la mega de bucerías balacero ya a una persona jose luis preciado ya debe de estar en camino en el lugar de los hechos nos está informando adrián de los santos que en la mega de bucerías han balacero a una persona en la información que está llegando en este momento a través de noticias pv y de noticias pv nayarit punto com déjeme contestarle rápidamente pues terrible no terrible la situación se está mandando ya el mensaje y la verdad es que pues ya tenemos varios días seguiditos con esta información de inseguridad y nos informan que están checando solo se sabe que hay balazos en la mega de bucerías hay que tener cuidado tú que me estás viendo en aquel lado de bahía de banderas pues si nos puedes ayudar también al parecer le dispararon a una persona pero no se sabe si herido o fallecido están ya las unidades en camino y ya va jose luis preciado para allá está atento y listo para que en un momento más podamos tener información en bucerías balacera a la altura de la mega vamos a estar al pendiente también de lo que se ha estado manejando últimamente es que localizaron en un barranco al presidente con licencia de casimiro castillo alfredo sevilla cuevas estaba reportado como desaparecido desde el 10 de marzo estaba junto con su camioneta y todo parece indicar que se salió del camino pero ya están investigando los hechos se generó una fuerte movilización de las autoridades luego de que el presidente municipal con licencia de casimiro castillo alfredo sevilla cuevas quien buscaba la reelección por el partido de movimiento ciudadano fue localizado sin vida en un barranco de la carretera que va a esa comunidad de casimiro castillo hacia utlán de navarro esto fue confirmado por una esquela que fue publicada por el mismo gobierno municipal en aquella este en aquella comunidad falso empleado federal estafó con diez mil pesos a dos adultos mayores prometiendo que llevaría ayuda como lo es despensas ayuda económica y vales de despensa envolvió a los ancianitos y los hizo que les entregaran el dinero agentes de la policía municipal dieron inicio a un informe policía comologado luego de que se dieran cuenta de que un sujeto había cometido un robo a adultos mayores y no es la primera vez esto fue en la aurora se trata de un sujeto que se hace pasar por empleado federal incluso pues lleva una charola para identificar que según esto trabaja para el gobierno federal y no es verdad entonces pues en una de estas situaciones en donde se mete a robar sustrae de el domicilio poco más de diez mil pesos se lleva a cabo la persecución pero no dieron con este hombre quien pues prácticamente se llevó este dinero y además de que ha hecho otros atracos agentes de la policía municipal dieron inicio a un informe policía comologado luego de que se dieran cuenta de que un sujeto había cometido un robo a los adultos mayores se trata de un sujeto que se hace pasar por empleado federal de estos que les dicen deme su nombre yo lo registro para que tenga más beneficios de los programas sociales del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador llega ofreciendo ayuda a la gente adulta mayor informándole que les llegaran despensas vales así como ayuda económica los envuelve en la plática y posteriormente los despoja de dinero en efectivo este caso ha sido denunciado en varias ocasiones en distintos puntos de la ciudad y los afectados en todo el tiempo son los adultos mayores por lo que los elementos de la policía municipal han dado inicio al informe policíaco también un aparatoso incendio el que se registró en el interior de una finca de la colonia Vista Dorada en la parte alta del Pitillal las causas que lo ocasionaron se desconocen y la situación ya fue controlada también por los bomberos una buena noticia para la gente en en la calle Amapas de la colonia Arboledas en calle Amapas ya están rehabilitando la obra y también han estado rehabilitando parte del muro que fue dañado por las pasadas lluvias ahí está la información al respecto las fotografías y también provocan un incendio forestal en poblado de Higuera Blanca al menos tres hectáreas resultaron afectadas por el fuego en donde al parecer los pirómanos le prendieron a propósito al pastizal y este se les salió totalmente de control es un gusto y un placer que me acompañen la tarde de este de este viernes vamos a continuar ok 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 ya está bien 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 me detengo a leer algunos comentarios gracias a Olga Macías hola muy buenas tardes Maribel López muy buenas tardes amigo dios te bendiga gracias por tu información hay un hay un niño este y con todo el respeto para los niños hay hay un niñito que está jugando en las redes sociales este niñito se llama juan pérez obviamente no es el nombre juan pérez es tan cobarde que ni siquiera pone su nombre completo y esto me lo indica porque tampoco tiene imagen es decir está como anónimo es de estos niños que no saben qué hacer y bueno no sé si llamarlo niño pero pues es de estas personas que prietito en el arroz no es un hombre juan pérez porque es lo más común lo más fácil es ponerte juan pérez porque hasta eso están un poco este zafados y este juan pérez que no tiene ni siquiera su fotografía pues ya ven se los he dicho muchas veces se los he dicho en muchas ocasiones ya me metí a su muro está todo este para que nadie sepa quién es su nombre hasta haciendo críticas este sin sustento alanis prince carol qué tal bonita tarde hay y espérate juanito porque me voy a dejar más barba todavía pero sabes que me da mucho gusto que me sigas lo más sano que puedes hacer es no seguirme es estar fuera pero ahí estás pegadito estás pendiente de lo que estoy haciendo y mira si tengo barbitas de chivo traigo barba y me la voy a dejar crecer más o acaso el por diosero es una persona que no merece vivir que debe de ser denostado porque aquí juan pérez está denostando a los por dioseros que merecen todo nuestro respeto si parezco por diosero es un gusto un orgullo y un enorme respeto para la gente que es por diosera porque es gente por diosera que no es por gusto es el sistema que tenemos es un sistema político mexicano que permite que mucha gente sea rica mucha gente tenga media y mucha gente sea pobre y los por dioseros si para ti los por dioseros son lo peor del mundo pues mis respetos con esa mentalidad porque entonces estás discriminando estás segregando así como los nazis lo hacían con los judíos y así como la supremacía blanca me parece que juanito pérez tu mente está sumamente débil está sumamente frágil y lo único que estás haciendo es demostrando que no tienes educación que no tienes absolutamente nada que ofrecer para mí los por dioseros merecen mis respetos los por dioseros es la gente que está mendigando que está solicitando dinero que pide limosna pero no porque quieran es porque los familiares lo abandonaron es porque sufren demencia es porque necesitan medicamento es gente abandonada que necesita y si tú crees que yo soy por diosero por mi aspecto por mi imagen sí lo acepto me siento orgulloso así que juanito pérez de verdad qué bueno que tú eres güerito de ojos azules blanquito y sumamente este inteligente gracias juanito pérez es un gusto que me sigas que estés al pendiente de la información siempre es un gusto y un placer darte la más cordial bienvenida Alaniz bonita tarde María Dolores González buenas tardes Mau gracias por tu información saludos desde Espacio Mágico en Ixtapa también Julie Graham le dice a Juanito Pérez qué mala onda que si vas a gastar la misma saliva y tiempo para decir algo positivo gastes tu saliva en comentarios negativos sí la verdad es que este estoy de acuerdo contigo Julie este dice Juanito date un baño por eso nadie te ve estás muy feo pues mira ya por lo menos te tengo a ti que me estás viendo y que me estás poniendo atención y que me sigues Juanito un abrazo un abrazo cordial que el universo te bendiga saludo desde Cananea en Sonora Rivien Carrillo Matthews también comentarios Isa Martínez excelente fin de semana para ti feliz inicio de fin de semana Inigo Lau gracias por la información Mau es lamentable que siga la inseguridad muchos saludos Laura Almanza bien dicho no me dejo no me dejo cuando son críticas sustentables de gente razonable con muchísimo gusto cuando son comentarios tontos como el de Juanito Pérez y luego Juanito Pérez digo pobrecito Juanito Pérez el nombre más usado en México para los perfiles falsos dice Inigo no pierdas tiempo Mau leyendo comentarios negativos bien muchísimas gracias eh 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 Pati González hola buenas tardes saludos desde San Vicente en Nayarit eh también este ahorita leo el que me acaba de llegar mensaje dice Eric Villegas imágenes cuidar como yo bienvenida saliva y tiempo estoy de acuerdo contigo este Mau un abrazo al universo así es así debe de ser Ivonne Álvarez yo le puse la cara de enojado tú no hagas caso es gente envidiosa tú crees que me voy a preocupar por eso este Ivonne tengo 53 años de esto y más les puedo compartir muchísimas historias Magok eh saludos saludos a todos bien pues muchísimas gracias por el favor de su atención eh tengo datos de que la gente pesada de Morena en Jalisco están reunidos en Jalisco en Guadalajara la gente de Morena Puerto Vallarta la gente de Morena en varios municipios están reunidos con los altos mandos de Morena y no creo que sea humo blanco lo que va a salir pero en la mañana se los comenté ya tendremos nombres de candidatos quizá el próximo domingo haga alguna transmisión especial mañana hay una rueda de prensa este mañana va a haber una rueda de prensa con gente que va a rendir unidad a una de las candidaturas de Morena pero no sé si les vaya a dar resultado porque pues ya Morena está definiendo prácticamente quién será el o las candidatas a puestos de elección popular por Morena Alex para hablar atrás de ti sí porque enfrente siempre tú vas al frente saludos de Cancún Juanito te saludo vas en la retaguardia siguiéndome y eso me gusta eso me encanta y saben que soy de la Ciudad de México así que bravo no como Javier soy soy buena onda por las buenas pero también soy malito por las malas y de eso sabe mucha gente cuando te agrede y cuando dicen cosas sin razón bien muchísimas gracias por el favor de su atención hay que hacer deporte hay que alimentarse bien hay que cuidarnos estamos así de pasar al semáforo amarillo para dejar atrás a la pandemia del coronavirus al COVID así que muchísimas gracias por el favor mañana es sabadito mañana nos levantamos a correr temprano hacer ejercicio desayunar rico estar en familia y el domingo también aunque pendiente de las noticias como siempre como cada día y me está llegando otro mensaje dice a George de vecinos le gusta el comentario de Mau gracias George y miren este me parece que es un actor me parece que es un actor si no tengo mal el dato es un actor pero yo tengo muchos amigos por dioseros de los pepenadores de los que acompañaban mucho a Edelmira Orizaga muchos de ellos son amigos míos de los que pepenan la basura que son por dioseros son amigos míos y saben como los conocí entrevistándolos platicando con ellos y luego desayunaba con ellos bien rico un bolillito un cafecito bien a todo dar y eso es lo más rico de la vida la sencillez y la humildad así que a este personaje o a esta persona real que me acaban de enviar en fotografía mis respetos y sí así es somos por dioseros somos humanos somos lo mejor de lo mejor saludos a todos y excelente tardecita sí efectivamente es Manuel el flaco Ibañez actor de la serie vecinos un abrazo a todos sin distinción sin discriminación sin sectarismo los quiero mucho gracias buenas noches yo no 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 Gracias.